¡Suscríbete al canal! Hola, hola, muy buenas a todos chavales, soy SP26 y en esta ocasión os voy a traer un tutorial en el que, bueno, os voy a enseñar cómo aplicarle más efectos a vuestras ventanas, ¿vale? Más efectos chulos a vuestras ventanas del escritorio, ¿de acuerdo? Ya había hecho vídeos yo relacionados con este tema, hay uno que es bastante famoso en YouTube, se llama Efectos Chulos para las Ventanas del Escritorio y bueno, la verdad que ha tenido mucho éxito ese vídeo y hay otro segundo que también va bastante bien de reproducciones y demás y nada, como veo que os gusta bastante este tema de poner efectos a las ventanas de Windows y demás pues he decidido hacer otro vídeo, ¿no? que he encontrado otro programa por ahí por la red que, bueno, pues que nos pone más efectos a nuestras ventanas, ¿de acuerdo? el programa se llama WindowsFX y lo tendréis en la descripción del vídeo, ¿vale? para que lo podáis descargar sin ningún tipo de problema, está en Mediafire y ocupa muy poquito, ¿vale? como podéis comprobar es este el archivo, es el WindowsFX, ¿vale? ocupa 3,74 megas, bueno, 4 megas, ocupa más o menos y nada, una vez que lo tengáis descargado os dejará este archivo WinRAR así que lo único que tenéis que hacer es darle botón derecho, extraer aquí y bueno, os dejará una carpetita como la que podéis observar ahora mismo y ahí es donde debemos de abrirla y hacer doble clic en WindowsFX, ¿vale? es como el setup, el instalador, ¿de acuerdo? así que hacemos doble clic y nada, pues comenzará lo que es nuestra instalación le damos en Nets aquí seleccionamos donde lo queremos instalar en mi caso lo voy a instalar en datos aquí software, aquí le doy en OK, ¿vale? ya tengo ya el sitio donde yo lo quiero instalar vosotros lo podéis instalar donde vosotros queráis y le pulsamos en Nets, ¿de acuerdo? volvemos a pulsar en Nets y bueno, comienza la instalación es súper rápido como veis ya ha terminado el proceso y nada ahora hay que meterle el crack ¿vale? para que no nos pida que es pues la versión trial y demás vamos a meterle el crack en la carpetita que habéis extraído que tendrá que estar en el escritorio si la habéis hecho como yo hacéis doble clic en ella bueno, y vemos que teníamos el instalador y luego tenemos el crack pues abrimos la del crack y tenemos que copiar pues estos dos ficheritos ¿vale? el de aplicación ¿vale? y el archivo bin así que los seleccionamos y le damos en botón derecho copiar bueno, también os he dejado unas instrucciones ahí para que bueno, el que quiera le resulte difícil comprender esto pero bueno, ya os digo que es esto simplemente está un poquillo más detallado ahí pero nada simplemente es copiar y pegar nos vamos ahora donde hemos instalado nuestro programa aquí lo tengo instalado yo en WindowsFX ahí tengo ya creada mi carpeta y aquí ya tengo el contenido después de mi programa aquí es donde debemos de pegar le damos en pegar copiar y reemplazar ¿de acuerdo? y nada ahora vamos a hacer doble clic en este icono que pone WindowsX bueno, pone WFX LOAD ¿vale? hacemos doble clic sobre él y nada pues se nos ha quedado ahí un iconito ¿vale? en donde están todos los programas que tenemos abiertos también lo podemos ver desde aquí y vemos que ahí tenemos nuestro icono de WindowsFX ¿vale? es una F y una X y nada simplemente vamos a darle en botón derecho ahí y configurar WindowsFX ahora mismo esto sería lo que es la interfaz del programa ¿vale? es muy sencillita y bueno le podemos aplicar bastantes efectos a lo que son nuestras ventanas ¿de acuerdo? lo voy a enseñar todos porque bueno hay algunos que la verdad que no me gustan mucho pero en principio hay dos efectos que me gustan bastante y quiero que lo que os quiero mostrar ¿vale? son los dos efectos que os quiero mostrar por así decirlo bueno bueno aquí está el de sombras que bueno le podemos aplicar pues distintas sombras si os fijáis pues nos aparece lo que es la ventana esta y bueno hace como un previo para que vosotros podáis ir probando las sombras que os más os gusten ¿de acuerdo? este no lo voy a poner en este momento pues porque no se va a ver en este fondo que yo tengo aquí con este tema que tengo no se va a apreciar las sombras ¿vale? así que no lo voy a poner y para no poner una sombra para no poner nada no aplicar este efecto le damos en I do not want to have shadow on my windows ¿vale? le damos ahí ya sé que mi inglés no es cojonudo pero bueno es lo que hay ¿vale? ahora mismo pues este efecto no lo tenemos aplicado vamos a pasar al siguiente este es el que pues el más vistoso el que el que bueno el que más me gusta a mí por así decirlo ¿no? ahora mismo lo tenemos desactivado como podéis ver el mismo mensaje que os he dicho antes en este caso cambia en vez de asado a animación animate ¿vale? vamos a seleccionar un efecto ¿de acuerdo? y le vamos a dar en try it para ver el efecto un previo del efecto que realiza a nuestra ventana ¿vale? eso al minimizar una ventana al tar pues aplicaría ese efecto tenemos pues muchísimos efectos ¿de acuerdo? tenemos ese tenemos este otro ¿vale? tenemos bastantes efectos que bueno que la verdad están bastante bien ¿veis? este me gusta muchísimo a mí luego también podemos cambiar la velocidad de la animación podemos ponerlo muy rápido ¿vale? como veis va súper rápido un poquillo más lento velocidad media y que tarde bastante en long ¿vale? que es que es lento yo siempre lo suelo dejar en medio no sé me gusta ahí que se encuentre en un término medio todo así que lo voy a dejar en medio y nada para aplicar este cambio simplemente le damos en save y apply y nada esperamos a que cargue el efecto un poquillo y en principio ahora mismo si cierro esto debería aplicarlo ahí lo tenemos ¿vale? nos lo aplica a nuestra ventana ¿de acuerdo? vale vamos a mirar más efectos le damos en configuración de windows otra vez y nada como veis como observáis pues nos abre lo que es la ventana de esa manera que queda bastante chula ¿no? vamos a darle a menú animations ¿de acuerdo? este es el menú este el menú contextual que hice un tutorial hace poco de cómo pues bueno meter más opciones a nuestro menú contextual y nada con este programa podemos aplicarle efectos a nuestro menú contextual vamos a aplicarle alguno ¿vale? por ejemplo este rol de menú que bueno pues nos cerraría el menú de esa manera vamos a ponerlo en una velocidad media para que se aprecie mejor vamos a ver este por ejemplo bueno hay como os digo hay bastantes para que vosotros pues probéis y están pues bueno muchos y esto ya es cuestión de que uno pues escoja el que más le guste ¿no? bueno este es el que me gusta a mí vamos a darle ahí en save apply y ahí lo tenemos como podéis observar espectacular ¿no? creo que queda bastante bien bastante chulo lo que son los efectos estos y la verdad que a mí me gustan bastante ¿no? bueno luego tenemos estos otros efectos pues que son para ponerlos el estilo aéreo de de Windows 7 y demás pues cambiar algunas teclas a la hora de hacer el aéreo pues poner otras teclas ¿de acuerdo? yo no sé si lo tengo ahora mismo activado bueno si lo tengo activado ¿de acuerdo? este es el aéreo ¿no? de de Windows 7 y el caso es que bueno pues nos permite hacer pues cambiarle las letras ¿vale? también tenemos para los menús de Windows modificar lo que se abra de una manera o de otra y el caso es que ya estas funciones pues son un poquito para ir probándolas también hay algunas bueno la transparencia y demás para poner a nuestra ventana transparente ponerle un título aquí arriba a nuestra ventana que nosotros queramos ¿de acuerdo? bueno ponerle el límite de las ventanas que sean no sean o sea no las puedas modificar tú y demás que siempre sean de un tamaño específico efectos de transparencia y demás bueno como os digo esto ya es ir probando lo que es el programa ¿vale? no voy a explicar todos ellos porque es que bueno son muy parecidos todos y no voy a explicarlos todos ya vosotros pues podéis ir probando ya sabéis más o menos cómo aplicarlos son todos así ¿vale? le damos a entrar ahí para ver el previo y le damos en say apply y se aplican lo que son nuestros efectos para para nuestras ventanas y demás ¿vale? como veis pues es que son espectaculares algunos quedan súper bien y nada por ejemplo este de Windows los transitions pues son las transiciones a la hora de cambiar de ventanas y demás yo como tengo activado el aéreo pues lo hago de esta manera pero bueno si pongo el otro pues lo hace de otra manera ¿de acuerdo? tiene otros efectos diferentes ¿vale? por ejemplo este que bueno es que hay algunos que no se aprecian muy bien ¿de acuerdo? ¿vale? hay algunos que no se aprecian muy bien pero la gran mayoría están muy bien ¿de acuerdo? nada pues con esto sería lo que es el tutorial espero que os hayan gustado estos efectos chulos para para el escritorio para el escritorio no perdón para las ventanas del escritorio y nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis like, favoritos y suscribiros al canal un saludo a todos y chao bueno aquí podréis seleccionar entre el vídeo anterior el destacado y el vídeo aleatorio también podréis dar like a este vídeo que habéis visto ahora si os ha gustado y suscribiros al canal un saludo